No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tú, el mar y el cielo, que me trajo a ti. Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardaras para mí, si pudiera volver a nacer. Te vería cada día amanecer, sonriendo como cadáver, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida, por mucho que pasen los años de largo en su vida. El día de la despedida, de esta playa de mi vida, te hice una promesa, volverte a ver así, más de cincuenta veranos. Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer, sonriendo como cadáver, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida, y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en su vida, su vida, su vida.